Mi San Miguel Arcángel, trae todo tu poder a mi vida, aleja de mí enemigos, envidias y toda intriga. San Miguel Arcángel, yo invoco tu poderosa espada, para que con ella destruyas al enemigo. San Miguel, destruye todo lo que me cause mal. Intercede mi San Miguel, para que Dios Padre me dé el poder de luchar y pelear con todos mis enemigos y con todas las envidias. Amén.